Esta es la supuesta amiga de Karol G, quien la había traicionado al irse a trabajar con Yaeli, pero la bichota no es la única que la ha traicionado, ya que la perversa, la eterna rival de Yaeli, también le mandó una directa en las redes sociales. Se trata de la insuperable, quien antes hacía coro con la perversa y hasta con Karol G, con quien mantenía una bonita relación. Pues desde que Yaeli comenzó su relación con Anuel, Yaeli no ha dejado de mandarles indirectas a la bichota en las redes sociales y en sus canciones. Inclusive, la más virada aprovecha sus conciertos para atacar a la bichota, quien hasta ahora la ha ignorado. Un espacio en un cuento de hadas, porque son pocas las mujeres, que no es un hombre como yo lo tengo. Y la que está grabando, mierda, es porque el hombre no la acompaña ni hace una compra, que pasa con mi hija casa. El niño no lo ve nosotras cuando yo vaya al baño. Por eso que está grabando con mi hija casa. Y yo le digo, mami, yo no quiero un hombre como yo, tú tienes que mamarme en la tienda. ¿Qué? ¿Qué? Aunque en un principio pensábamos que Karol G y Anuel habían terminado su relación en buenos términos, nos llevamos una gran sorpresa de que no fue así. Pues cuando este comenzó su romance con Yaeli, comenzaron las peleas y la amistad se acabó por completo. Resulta que la insuperable está en boca de todos, tras publicar unas fotos acompañada de Yaeli, a tal punto que la han tachado hasta de ser impópria, por haber fingido ser una amiga de Karol G y de la perversa. ¿Qué opinas? Cuéntanos en los comentarios a qué team perteneces, si team bichota o team Yaeli. Danos like y comparte este video.